Si acaso Hoy ya no te conto nada Si acaso Tu amor se cansó de mí No olvides que yo Que tanto te vi Muy bien puede ser Que me olvide de ti Si acaso Hoy lamentas mi cariño Y quieres Renegarle lo que fue Oye de una vez Mi franqueza cruel Desde hoy Chua un papá Chua un papá Analiza corazón Y si acaso ¿Ves que acaso? Papá Has pensado que me quieres Diciendo Al final que no me quieres Te escucha otra vez Mi franqueza cruel Tú serás Chua un papá Chua un papá Chua un papá Te escucha otra vez Si acaso Ya no importa mi cariño Ya no existe amor Y no hay comprensión Te repito Amiquel Amiquel Oye lo bien Oye lo bien Si de la misma forma Ya te olvidé Ahora tengo otro ambiente Y de mi mente Ya te arranqué Si acaso De ti es la culpable Ya no existe amor Y no hay comprensión Tú sabes Amiquel En la vida todo pasa Si de la misma forma Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.